Se batalló, se batalló dos días, hace, a principios del mes de septiembre. Todo el mes de septiembre fue un mes donde se pagaron las pensiones del adulto mayor, personal con discapacidad y niños y niñas. Eso es el programa básicamente, que son los programas de la Secretaría del Bienestar. Y entonces, bueno, como también se entregaron tarjetas nuevas, pues sí batallaron, hubo una falla en el sistema dos días del Banco del Bienestar, pero eso ya se resolvió, eso ya se resolvió. Hay tarjetas que recientemente se entregaron y no ha caído el depósito de su primer pensión. Pero ese es un proceso que toma algunos meses, o sea, no es inmediato, y nosotros le dijimos a las personas, aquí está la tarjeta, pero ese dinero va a estar depositado más. Más adelante, porque como te digo, se trata de todo un proceso, validar la entrega, se toman fotos de la tarjeta, se captura en un sistema, estamos hablando de millones de beneficiados en todo el país.